Un saludo a mis amigos, estoy esta tarde, me encuentro con la gente de puertospace.com brindándole una entrevista y tal vez le vamos a estar dando un piccolabi de lo que será mi próximo tema, aquí desde Versátil Estudios, Sabana Grande, Puerto Rico, Malvo de New Face para ustedes, espero que lo disfruten, ok? Muy buenas tardes Malvo, buenas tardes, buenas tardes, saludo a todos nuestros amigos de puertospace.com Malvo, cuéntanos sobre tu nueva producción que vas a grabar hoy, pues mira, nos encontramos aquí en Versátil Estudios, Sabana Grande, Puerto Rico, trabajando un tema nuevo, algo bien distinto, una balada pop que vamos a estar trabajando hoy, espero que sea el agrado de todos ustedes, una línea bien romántica, bien corta vena, este, y nada, proyectándonos hacia lo que trabajamos con DJ Memo, este, empezamos después con Hablame Claro, lo que hicimos con Faith, y terminamos con un tema bien comercial, que es el cual hicimos videos, y ahora mismo está en YouTube, Flow Hot, Flow Hot, Flow Conero.com, MyPauta, por todos lados, el tema de lo que no compra el dinero, con el señor de Dios del Mago de O, y este, nada, reorganizándonos, estamos pendientes para hacer un tema con Dexter, de Live Music, un perreito bien chévere, para toda esa gente que le gusta el perreo, y seguimos trabajando, cosas nuevas, innovando, tratando de llevarle buena música a toda esa gente. ¿Y cómo se llama el tema que vas a grabar hoy? El tema de hoy, mira, el tema de hoy se llama Muriendo por Dentro, un tema que habla un poquito sobre esta pareja que se deja, y estuvieron juntos un tiempo, y se separaron, y ahora le están pensando, wow, qué suena de ella, qué suena de mí, y hubiera sido de los dos, y como que, algo como una reflexión en la canción, como que, este, un viaje, como que hubiera pasado, y cómo me siento hoy, y hubiera sido, si estuvimos juntos, pero que ya no estás aquí, y solo me estoy imaginando lo que tú has vencido. Me gusta más bien bien chévere, toca bien la fibra, es el romantismo, entonces se puede pasar. ¿Y cuéntanos sobre el video, lo que no compra el dinero, que salió hace poquito? Sí, sí, mira, buen feedback, buena aceptación de la gente sobre ese video, fue un tema que lo escribí hace un año, realmente, y tuvimos la oportunidad de hacer el acercamiento con la gente de Akard Evolution Films, y el señor José Javi Ferrer, que le agradezco mucho, grandemente su ayuda, y maquinamos la idea, gracias a Dios se nos dio, trabajamos fuerte para eso, tuvimos un día completo desde temprano, y, y, pues, ahí está el producto final, ahí está el producto final, este, lo que no compra el dinero, este, ya está en YouTube, como les mencioné, en Fluxor, en todos los foros cibernéticos, se encuentra el video ya. Y todos los fanáticos, ¿pueden pronto un nuevo disco de Malvo? Guau, este, mira, no estoy pensando en disco ahora mismo, se había lanzado una producción a través de iTunes, en el 2010, que se llamó Get Malvotious, era un compendio de temas, que había hecho desde principios de mi carrera, pero ahora mismo no estoy pensando en disco, quiero seguir lanzando tema, ir tema por tema, ir acaparando la atención del público, con buenos ritmos, buenas letras, pero hasta ahora no hemos proyectado un disco, tal vez a final del 2012, pues vamos a tirar algo en formato digital, como lo hicimos a través de iTunes, pero ahora mismo el enfoque es una cosa a la vez, tema a la vez, tratar de causar impacto a un tema a la vez, y, y poder hacer lo que, lo que más queremos, llevar un mensaje a través de la música, algo alegre, algo bonito, y que todo el mundo quede complacido. ¿Y dónde podemos comprar los temas? Bueno, mira, los temas realmente son gratis, los temas los estamos lanzando gratis, a través de todos los foros cibernéticos, lo pueden conseguir, como ya les mencioné, la de blog.net, hay pauta.com, Fogoneo, todos esos foros cibernéticos del centro urbano, están allí disponibles, o a través de, simplemente van a Google, ponen Malvot de New Face, y todos los temas van a estar allí. El disco de iTunes estuvo disponible, ya está disponible gratis también, que lo pueden bajar a través de iTunes. Y Malvot, para los que todavía no te conozcan, para ese público, que todavía no sabe de Malvot, ¿qué fue lo que te inspiró a ti a ir por la música? Mira, la música llega a mí, tal vez no por accidente, pero la música llega a mí en un momento de mi vida en que yo estoy haciendo una transición, yo estuve casi siete años en las Fuerzas Armadas, y de repente tuve que salir del servicio, estuve dos veces en combate en Irak y en Afganistán, y pues de repente necesitaba como esa terapia, algo que me ayudara a sacar ciertas emociones, y desahogarme. Y de ese modo, pues llegó la música a mí, empecé a escribir, empecé a familiarizarme con gente del ambiente musical, y así comenzó, así comenzamos con lo que es este proyecto que es Malvot de New Face. Muchas gracias Malvot, y gracias a todos los seguidores de Puerto Space, que sigan escuchando la buena música de Malvot de New Face, la nueva fase. Gracias a toda la gente de Latinoamérica, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador, México, Bolivia, España, Madrid, Canarias, y bueno, toda esa gente que me sigue a través de Twitter, Malvotious, me pueden seguir, este, grandemente agradecido a todos ustedes, lo llevo de corazón, ok, Malvot de New Face, pero pronto, muriendo por lento, check it out. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!